Hola a todos y bienvenidos al canal Un Día Más. Para los que no me conozcan, soy Cristina y vivo en Francia desde finales del 2019. En este canal os comparto mi experiencia viviendo en Francia, mis consejos... Así que si estás pensando en venir a vivir a Francia o si ya vives aquí, no dudes en suscribirte y activar la campanita. Hace poco grabé un vídeo sobre el sistema educativo francés y el español, las equivalencias. Os dejo el link por aquí por si no lo habéis visto. Hoy lo que quiero hablaros es de una manera sencilla y gratuita de estudiar en Francia, ganar de la experiencia y tener un salario, según mi experiencia. Así que vamos a ello, pero antes, intro. Bueno, para que entendáis por qué os propongo este método y para que entendáis por qué yo lo elegí, os voy a explicar mi llegada a París. Cuando yo llegué a París no hablaba francés. Yo no lo estudié en la escuela ni había estudiado francés como lengua extranjera, nada. Lo único que sabía y podía entender un poco es porque tiene bastantes similitudes con nuestro idioma, con el español y con el catalán en mi caso. Entonces, lo primero que decidí hacer al llegar aquí fue apuntarme a una escuela de idiomas para aprender el francés. Yo decidí hacerlo de manera intensiva porque para mí compensaba. Es decir, yo necesitaba estar lo más rápido posible en forma, tener un máximo de nivel en el mínimo de tiempo posible para poder volver a la búsqueda de trabajo. Entonces, en dos meses efectivamente tuve un nivel suficiente como para poder empezar a ampliar el francés en mi vida cotidiana y sobre todo para encontrar un pequeño trabajo que me pudiera al menos aportar un poco de ingresos mensuales. En este caso, trabajé como niñera. Sí que es verdad que entonces cobraba un poquito, las condiciones estaban bien porque era con contrato, no era en negro ni nada, así que en ese sentido estaba contenta. No obstante, haber dejado mi trabajo que estaba relacionado con mis estudios en Barcelona para acabar aquí trabajando de niñera. No era mi sueño, estaba claro. No estaba desarrollando mis habilidades profesionales ni mi experiencia profesional en Francia. Así que tuve que volver a replantearme las cosas. Yo en España soy criminóloga. Criminóloga, si lo digo con acento francés. Criminóloga. Entonces yo venía de terminar mis estudios en España, mi grado, y yo ya estaba trabajando y tenía una oferta en España para trabajar de lo mío. Pero claro, tuve que dejarlo para venirme aquí. ¿Qué es lo que pasó? Que yo pensaba al principio que podría encontrar algo relacionado con mi anterior trabajo en España porque era en el sector privado, internacional y tal. Y yo decía, bueno, pues yo creo que aquí también podría encontrar algo. Con el inglés y tal debería de servir. A ver, no, no fue suficiente. Es muy complicado entrar en el mercado laboral. Entonces si no has trabajado nunca en el país o si no tienes un buen nivel o un perfil un poco más experimentado, no sé cómo decirlo. Pero ya simplemente el hecho de no haber trabajado nunca en el país no te facilita las cosas para este tipo de puestos. Entonces, lo que hice fue empezar a pensar en otras maneras de meterme en el mundo laboral francés. Y aquí viene mi solución o el tipo de estudios que os propongo en este vídeo y que quiero compartir con vosotros. Lo que yo hice fue pensar en otras profesiones. O sea, yo lo que pensé es voy a estudiar un máster. El hecho de estudiar en el país, de tener ya la experiencia de estudiar en el país y de estudiar haciendo prácticas me permitía comenzar a trabajar y estudiar en el país, tener unas credenciales, ¿vale? Una credibilidad. Entonces busqué másteres al principio, una vez más, verdaderamente centrados en mi ámbito de estudios o el tipo de máster que yo hubiera hecho en España. Pero descubrí durante el proceso unos estudios que reprendían, o sea, que cogían las bases de mi metodología de investigación, mis estudios sobre psicología y comportamiento humano y lo aplicaban al mundo digital. Entonces es lo que estoy haciendo ahora. Yo ahora estoy como UX designer. Y nada, bueno, no voy a entrar a explicar lo que es el UX, ¿vale? Pero básicamente no he perdido mis estudios en España. Me siguen siendo súper útiles al día a día. Y hay muchas de las cosas que estoy estudiando y aplicando en mi trabajo que yo ya las sé y las domino gracias a mis estudios en España como criminóloga. Así que en ese sentido no he perdido nada, ¿vale? Volviendo al sujeto, lo que decía, estoy haciendo entonces un máster. Pero claro, el dilema de la mayoría de gente que se muda al extranjero o que quiere estudiar en extranjero. Los másters son caros. Si encima tienes que vivir en extranjero, en un país que es más caro, con tus ahorros y tal, es una ruina y no es fácil. Yo mi máster cuesta alrededor de 8.000 euros, ¿vale? Pero claro, yo había gastado mis ahorros, que en una idea podrían haber estado destinados al máster, los gasté en estudiar el francés. Así que, porque la escuela de idiomas era cara. Entonces, claro, no podía permitirme hacer un máster normal. Y yo lo que quería, como decía, era entrar en el mundo laboral. O sea, me interesaba algo que realmente me diera la oportunidad de trabajar de la manera más inmediata posible. Entonces, lo que quiero compartir con vosotros. El alternance. El alternance es una metodología, o sea, es una metodología, perdón. Es un método de estudios, ¿vale? Es decir, lo podemos llamar prácticas, ¿vale? Básicamente es eso, es la formación en la empresa. Esto existe en España. El método de alternance existe en España, pero no en el ámbito universitario. Lo podemos encontrar más en lo que son ciclos formativos de grado superior, por ejemplo. Pero mucho menos presente de lo que yo he visto en Francia. En Francia puedes estudiar con alternance la mayoría de tipos, o sea, todo tipo de diplomas. Que como digo, hay varios tipos, como en España, ¿vale? Los vuelvo a deciros que si os interesa esto de las equivalencias, qué tipo de diploma puede estudiar o qué nivel corresponde a tal, os irá a ver el otro vídeo porque lo expliqué bien y con gráficos y todo. Entonces no voy a repetirme. Pero básicamente podéis encontrar el alternance en todos esos tipos de diplomas. Entonces, como decía, ¿qué es? Es unas prácticas. Básicamente es un tiempo de formación en el ámbito laboral. Es decir, estás en una empresa, pero es tiempo de formación. Bueno, en España, por ejemplo, hay mucha gente que acaba trabajando y estudiando al mismo tiempo. Pero, malegosmo, desgraciadamente, no suele ser en el mismo ámbito de estudios. Es decir, sueles trabajar en un restaurante, en una tienda, etc. Pero no consigues tener experiencia profesional en tu campo o simplemente aplicar lo que estás estudiando en un ámbito más práctico y real. El alternance es un contrato, ¿vale? O sea, tú para estar de alternance tienes que firmar un contrato como el contrato de prácticas. Entonces, es un contrato que se firma a tres bandas. Vuelvo a decirlo, no deja de ser como las prácticas curriculares o extracurriculares, ¿vale? El contrato está firmado por el estudiante, o sea, el alumno, la empresa y la escuela. Voy a intentar resumiros en cinco puntos las características claves de la alternancia y el por qué las recomiendo. O sea, ¿por qué recomiendo este método como manera de entrar en el mundo laboral? Aunque tu objetivo no fuera estudiar, verdaderamente vas a ver por qué yo lo elegí. Entonces, punto número uno. La escuela debe aprobar la oferta de trabajo. Es decir, hablo de oferta de trabajo. Esto es importante porque no vas a encontrar las prácticas a partir de la escuela. Sino que eres tú el que en las plataformas de búsqueda de empleo tendrás que buscar tu alternance en empresa, ¿vale? Esto ya es una diferencia y es importante porque igualmente como pasa en España con las prácticas, la escuela tiene que verificar que tu puesto de trabajo está relacionado y vas a aplicar tu formación, ¿vale? Punto número dos. El Estado francés concede muchas ayudas y exoneraciones a las empresas que detienen a hacer este tipo de contrato. Entonces, puedes encontrar muchas ofertas de trabajo con este tipo de contrato. Es muy normal, ¿vale? Es muy usado, o sea, se usa mucho, ¿vale? Punto número tres. El horario. A ver, como decía antes, no es trabajar barra estudiar, no. O es una cosa o es la otra. Es decir, no son cosas que se sumen, sino que se adaptan. Yo en mi caso, yo tengo un ritmo de alternance de 4-1. Es decir, yo estoy en mi empresa cuatro días y estudio un día el viernes. Esto quiere decir que en la empresa hago mi jornada laboral normal de 9 a 6 y en la escuela el viernes hago jornada normal de 9 a 6, intensivo, con una hora de pausa para comer. Ya está. Y entonces, yo acabo mi jornada a las 6, ¿vale? Si luego tienes deberes, etcétera. Pero ya está. Pero no es que termines tus clases en la universidad y te vayas corriendo a tu trabajo. No. Esto no pasa. El día que estás en la empresa, no estás en la escuela. Y el día que estás en la escuela, no estás en la empresa. O una cosa o la otra. Así que ese punto para mí ha cambiado mucho mi ritmo de vida. Porque yo siempre he estudiado y trabajado en España. Pero claro, era verdaderamente... Comenzaba mi jornada laboral, o sea, mi jornada en la universidad. Y luego a mediodía empezaba mi jornada laboral en el trabajo. Así que era una doble jornada. Así que este es el punto número 3. El punto número 4. Y este viene relacionado con lo que decía antes de lo que es el coste de estudiar un máster. A ver. La empresa paga el coste total de tus estudios. Esto quiere decir que mi empresa paga los 8.000 euros del máster. Yo no pagué absolutamente nada. Y encima, como decía antes, ¿por qué es una opción para la gente que quiere empezar a trabajar en Francia? Por el punto número 5. Porque no estás solo estudiando. Estás trabajando. Tienes condición de empleado. Y la empresa está obligada a pagarte un sueldo. Obviamente, no hablamos del mismo sueldo que tiene una persona en mi posición laboral. Es decir, UX designer. Pero que tenga un contrato de duración indeterminada. ¿Vale? En mi empresa. Pero el Estado tiene fijado una tabla de salarios mínimos. Es decir, según tu año de estudios. Tu edad. Y tu condición. Tú vas a tener fijado cuál es el mínimo legal que puede pagarte la empresa. Para que os hagáis una idea. Yo estoy un poco en los máximos. Pero en mi caso, la empresa está obligada a pagarme el SMIC. El SMIC es el salario mínimo interprofesional francés. Que para los que no lo conozcáis, son 1.500 euros. 1.500 euros que claro, son brutos. Pero como soy estudiante en alternas. O sea, como soy contratada en alternas. No pago casi nada de impuestos. Si tienes este salario. Luego hay unas condiciones. Si la empresa decide pagarte más. Porque es posible. Como en mi caso. Me pagan un poco más. Sí que es verdad que te acaban desgrabando algo en impuestos y tal. Y de tasas. Pero si estás en los mínimos. No pagas nada. Es decir, que lo bruto se convierte en neto. Esto quiere decir que puedes estar ganando nivel educativo. Porque ganas un máster. En mi caso. O si no, otro tipo de diploma. Y ganas un salario. Más la experiencia profesional. Porque luego la gente reconoce sus años de experiencia en tu ámbito. Gracias a un salario. Sin pagar estudios. Y trabajando en el país. Sinceramente a mí me parece espectacular. Y todo esto, como digo. Sin hacer dobles jornadas. O sea. Es que. Aunque pudieras ganar la misma cantidad de salario. Porque como digo. Se les mig. Haciendo no importa que te rega otro trabajo. Si a tú lo que te interesa. Es llegar a ejercer de X profesión. Porque tú ya lo eres en tu país de origen. Etcétera. Yo creo que es una muy buena oportunidad. Para empezar a trabajar en el mundo laboral. Y ganar credibilidad. Entonces lo que yo es. Lo que os animo a hacer. Es que verdaderamente investiguéis. Ahora ya conocéis el término. Ya podéis buscar información sobre. Escuelas que tengan diplomas en alternas. Luego lo que. La otra parte importante. Aparte de buscar en escuelas. De lo vuestro. En alternas. Es de meteros en páginas de búsqueda de trabajo. Como francesas. Como Monster. Y buscáis vuestra profesión. Y en filtros. Clicáis. Contrato en alternas. Que existe ese filtro. Y así podéis ver solo las ofertas de alternas. No obstante. También os digo. No dudéis en enviar candidaturas libres. O en enviar. O en responder a puestos de trabajo. En CDI. Contrato indefinido. O CDD. En contrato de duración determinada. Porque a veces. Aunque ellos tengan en cuenta. O estén abiertos. A coger a alguien en CDD. O en CDI. Quizá. También sean interesados. En coger a una persona en alternas. Porque pagan menos. Tienen una persona que bueno. Quizá si tu currículum es. Interesante. Pues pueden responderte igualmente. Así que. No dudéis en hacerlo. Investigar. Y realmente. Vale la pena. Y bueno. Si os ha gustado este vídeo. No olvidéis que cada semana. Publico contenido en YouTube. Sobre mi experiencia. Mis consejos. Así que te animo a suscribirte. Activar la campanita. A dejar en comentarios. Si tenéis preguntas. Dudas. O otros temas. Que os gustaría que os explicara. Y dejarme un dedito arriba. Para animarme. Y para hacer crecer esta comunidad. Ahora sí. Os dejo aquí. Y nos vemos para un próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.